Esto es New London. Aquí todos somos felices. Todos tienen su lugar, no hay hambre ni violencia. Bienvenidos a Tierra Salvaje. Ahí no hay dolor, John. Todos tienen su sitio, nadie está solo. Siempre he querido eso para ti. Este es tu lugar. Tienes que abrirte a este sitio y todo será maravilloso. Nunca estamos solos, todos estamos conectados. Ya, pero no te hartas de eso. Para guiarle, para introducirle en el grupo social. Con el tiempo, pensarás como nosotros. Nada volverá a parecerte igual. ¿Es cierto que conoces al salvaje? Vivís tan bien que ni os hacéis a la idea. Todos tienen una vida perfecta. No es real. ¿El qué? Nada de esto. ¿Qué está pasando? Si abandonáis la toma, podríais descubrir cómo os sentís. Debemos pararlo antes de que vaya a más. Lo que te han hecho es inconcebible. Lo que te harán es inimaginable. ¡Aquí vamos a morir! Si no eres feliz, no eres nada.